Muchas gracias a todos ustedes, esta fue la democracia Chicoa de la Fundación Chicoa. Espero les haya gustado, es un programa de la aplicación deportiva que está en el INDES Tuluá, y ya directamente también por la directora Carlos Melón, y el show artístico y cultural de todos los que vieron, y ya también del director de la Casa de la Cultura, Ángela Colonia. A ella por favor también un buen aplauso. Señor la Casa de la Víctor, esto en realidad es una oportunidad para muchas personas que orientaban en la calle San Miento. No siento más, el aplauso para ustedes. ¡Excelente público! ¡Gracias!